A esta hora nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral. Carlos Luis Aranguren nos informa. Adelante, te escuchamos. Gracias por el presente contacto informativo. Nosotros estamos en la sede del Consejo Nacional Electoral. Acá se ha acercado el jefe del Comando Nacional de Campaña, Simón Bolívar, que aglutina a todas las fuerzas revolucionarias. De inmediato, vamos a escuchar palabras del jefe del Comando de Campaña, Jorge Rodríguez. Muy buenos días. El Comando de Campaña del candidato del Frente Amplio de la Patria, que abarca los más grandes e importantes partidos políticos y movimientos sociales que hacen vida en Venezuela. Nuestro candidato presidente, Nicolás Maduro Moro, nos dirigimos al Consejo Nacional Electoral el día de hoy, a fin de desmentir de manera categórica algunas aseveraciones que no podemos señalar, sino que producto de la frustración y el nerviosismo, hiciera el día de ayer el candidato de la derecha, Henry Falcón. En primer lugar, queremos señalar que el candidato Nicolás Maduro y todos los partidos políticos y movimientos que lo respaldan hemos respetado de manera absolutamente estricta el acuerdo de garantías electorales que firmáramos frente al Consejo Nacional Electoral todas las 15 fuerzas políticas y los candidatos, los 5 candidatos que están participando en la lista electoral del próximo domingo 20 de mayo. Es absolutamente falso que se esté dando una situación de desnivel respecto a la cobertura que se da en los medios públicos y en los medios privados. Si existiera algún tipo de desnivel, ese desnivel está a favor de los candidatos de la derecha venezolana. Fíjense que en Venezuela tenemos estos 17 medios públicos que cubren las campañas electorales y cubren en general las noticias relacionadas con el desenvolvimiento del gobierno bolivariano y existen 33 medios privados que dan principalmente cobertura a los candidatos de la derecha. Es con pruebas que nosotros queremos conversar con el pueblo de Venezuela. Esto es la pantalla de televisión del día martes pasado a las 12 del mediodía. El candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro, se encontraba en Tucupita, estado del Tamacuro, inaugurando una nueva pista del terminal aeronáutico del aeropuerto de Tucupita. Una noticia muy importante para los habitantes del sur de Venezuela. Fíjense lo siguiente. Estas son las pantallas de los medios públicos y en efecto los medios públicos estaban cubriendo la noticia y la rueda de prensa del presidente candidato, Nicolás Maduro Moro. Aquí está Benevisión, entrevistando al señor Henry Falcón. Aquí está TNB, cubriendo una noticia muy importante porque está entrevistando a un psicólogo. Y aquí está Globovisión, cubriendo noticias deportivas. En el mismo momento en que se estaba inaugurando el aeropuerto de Tucupita. El señor Falcón señala, y aquí tengo que hablar como ministro de Comunicaciones, que se ha presionado o se ha señalado a algún medio de comunicación privado para que no cubran los eventos de los candidatos de la oposición venezolana. No solamente desmentimos categóricamente, sino que emplazamos al señor Falcón a que presente pruebas al respecto. Y queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral a que convoque a los representantes y dueños y gerentes de los medios de comunicación públicos y privados para que se resalte el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales que un solo dueño de medios de comunicación, que un solo gerente diga si alguna vez ha recibido algún tipo de llamada, algún tipo de mención respecto a que debe tener una u otra programación. Muy por el contrario, nosotros somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, incluso en momentos en que esa libertad de expresión es utilizada para mentir, para tergiversar y para insultar a las fuerzas de la revolución venezolana y a nuestro candidato. Hay algo que tengo que decir también. Es cierto que hemos tenido algunas dificultades con el candidato Henry Falcón, porque es muy flojo, porque no hace campaña. Porque, miren, la única gira que ha hecho, aquí la tengo, la gira que principalmente ha hecho es la que va desde Globovisión, que está aquí, 2,5 kilómetros hasta Benevisión, que está aquí. Esto es casi a diario. Creo que es el candidato, el político venezolano más entrevistado por el señor Vladimir Villegas en Globovisión. Y es la única gira que ha hecho, de Globovisión hasta Benevisión. Muy por el contrario, el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro, está recorriendo y va a recorrer varias veces toda la geografía nacional junto al pueblo de Venezuela, llevando el mensaje para la búsqueda de la prosperidad, para la búsqueda y la construcción de futuro en el periodo y con el plan de la patria 2025. Aquí está el señor Ratti, candidato de la derecha, entrevistado en la agencia venezolana de noticias. Aquí está el señor Henry Falcón, venezolana de televisión, lleva ECAE Mundial, Radio Nacional de Venezuela, y no solamente cubrimos todas sus informaciones, sino que en ocasiones las notas de los medios públicos son mayoritariamente para cubrir actividades del señor Henry Falcón. Aquí está en dos días, cuatro notas para Henry Falcón, tres notas para Luis Ratti, dos notas para el señor Javier Bertucci, y así en todos los medios públicos. Esto es Venezuela en televisión, agencia venezolana de noticias, y Radio Nacional de Venezuela. Aquí estamos hablando con pruebas, y tenemos otras pruebas que les queremos mostrar también. Nosotros tenemos todas las invitaciones que se le han hecho al señor Falcón a entrevistas y a programas de los medios públicos, y hemos tenido muchas respuestas de este tipo. Miren, Guarico, pauta suspendida, es muy flojo. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Martes 10 de abril, Guarico, pauta suspendida. Caminata no saqué, pauta suspendida. Rueda de prensa, candidato Henry Falcón, no mandaron material. A pesar de que siempre tratamos de acreditar a nuestros representantes y a nuestros periodistas. Por otro lado, recurre al insulto. Ahora, utilizando una frase del libertador, no vamos a responder los insultos que ha emitido el señor Henry Falcón. Sospechamos que tiene que ver más con el nerviosismo, tiene que ver con el gazapo, con que se le fue el yoyo, y dijo que iban a recurrir al FMI. Eso es igual, FMI es igual a despedir el 22 de mayo, en el hipotético y trágico caso de que gane el señor Falcón, despedir un millón de empleados públicos solamente entre las primeras medidas que el FMI exigiría a el candidato Henry Falcón. Eso ya no es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra que sea tan flojo. No es responsabilidad nuestra que solamente considere que la actividad política son las cámaras de televisión, es asistir al programa de Vladimir Villegas, vaya usted sabe por qué va tanto el programa de Vladimir, o asistir a entrevistas en Benevisión. Váyase para la calle. Ahí nos vas a encontrar a nosotros, a los chavistas, a los revolucionarios, a los patriotas, recorriendo todo el territorio nacional. Así que solicitaremos al Consejo Nacional Electoral que convoque a los medios públicos y privados, que allí los medios públicos y privados puedan señalar si alguna vez, una vez, se les ha solicitado algún tipo de, o se les han sido sometidos, algún tipo de presión para que no se cubra las actividades del señor Henry Falcón. Al contrario, nos gustaría más el debate de altura. No los insultos. Los insultos, bueno, tienen que ver con el profundo nerviosismo o el frío que le recorre el espinazo en los actuales momentos. No. Váyase para la calle. Y ahí debatimos entre la propuesta suya, que es la propuesta de entregar el país a un señor que, bueno, que se duda incluso de su funcionamiento de la azotea, como es el señor Donald Trump, y la propuesta nuestra que es fortalecer la economía y fortalecer la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar. Damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Aranguren, venezolana de televisión. Buenas tardes. ¿Cómo está? La primera pregunta. El candidato Henry Falcón introdujo una denuncia ayer, que se explicaba ante el Consejo Nacional Electoral, cuestionaba la utilización de niños, en la propaganda del candidato Nicolás Maduro, y también aseguró que directivos, jefes de prensa, medios de comunicación, eran llamados para presionarlos a conectarse con transmisiones del candidato Nicolás Maduro. Queremos saber si ustedes van a introducir algún tipo de solicitud para sanciones similares a las que está solicitando Falcón. También solicitaba el retiro de cuñas por parte del candidato Nicolás Maduro. Mire, nosotros revisamos nuevamente todas nuestras piezas audiovisuales de campaña y en ninguna de las piezas audiovisuales de campaña se encuentra la presencia de menores de edad. Entendemos que el señor Falcón tiene una dificultad para reconocer, porque no sé si usted vio una foto que se hizo viral, donde el señor Falcón estaba cargando a una persona de baja estatura creyendo que era un niño. Y resulta que una persona era un adulto de baja estatura y estuvo una hora y media con el señor cargado por todo un mercado. Eso fue público, notorio, comunicacional. Creo que ahí está el problema acerca de la aseveración que hiciera el señor Henry Falcón. Nosotros vamos a solicitar que se convoque a los medios públicos y privados para el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales y que además de que se convoque a los medios públicos y privados, se le pregunte a los representantes de los medios privados de comunicación si alguna vez han sido sometidos a algún tipo de presión para que no se cubran las actividades del señor Henry Falcón. Le repito, miren, aquí tenemos la prueba de todas las veces que en los medios públicos los hemos convocado y el señor o no asiste o suspende la actividad, le gustan malas actividades en los hoteles, le gustan malas actividades en programas de televisión donde lo entrevista Vladimir a la una o de ahí se va para Benevisión para que lo entrevisten. Esa es la gira más importante que ha hecho. 2,5 kilómetros. 6 minutos tardan en llegar de Globovisión a Benevisión. Una segunda pregunta. Ayer también Henry Falcón retaba al candidato Nicolás Maduro a un debate. ¿Cuál es la posición sobre esta red de la posición del comando de campaña? Todos estamos viendo números, todos. Yo creo que el señor Falcón debería preocuparse más por la candidatura del señor pastor evangélico Bertuch. Yo sé por qué se lo digo. Que convoque Bertucho un debate. Primero. Porque... Yo sé por qué se lo digo. Siguiente pregunta. Diana Vásquez, Benevisión. ¿Cómo está, Diana? Buenas tardes. Bien, yo sé. Buenas tardes. Gracias. En primer lugar, quería saber su opinión sobre también la denuncia que hacía el candidato Javier Bertucci. Decía que había... Habían, por parte de sus campañas, las que él estaba realizando en varios estados del país, había una... precisamente una campaña en su contra por parte de alcaldes afines al gobierno nacional que le impedían hacer sus actividades de calle en estas entidades. Él dice, bueno, manipulados desde el gobierno nacional y para desprestigiarlo precisamente. Y también con relación a lo que sería una denuncia que habría hecho hace pocos minutos el candidato Luis Ratti diciendo que si en 48 horas no se reunían los cinco candidatos con el CNE para revisar este acuerdo de garantías electorales, él retiraría su candidatura porque dice que no hay garantías para poder seguir en la contienda electoral. Y también su posición acerca de qué lectura le da a que el Parlamento Europeo haya dicho recientemente que no va a enviar observadores electorales a estos comisos por dudar precisamente de la falta de garantías electorales. Gracias. Sí, comienzo con su última pregunta. O más bien, contestemos lo del señor Ratti. ¿Usted ha visto los números que tiene el señor Ratti en las encuestas, Diana? Realmente, sinceramente, no creo que valga la pena discutir. El señor ha tenido todo el espacio según lo que está seleccionando las garantías para ir a los medios de comunicación. Ahora bien, lo que nos podemos es obligar a la gente a que vote por él. Es lo que está pidiendo con eso que está diciendo es una ayudadita tipo aquella candidata que participó en las elecciones del año 2012. Aquí cada quien es dueño de sus actos. Ahora, lo que nos podemos es obligar a los venezolanos y a las venezolanas a que voten por un candidato o por otro. Nosotros creemos que va a haber una muy amplia participación en las elecciones del próximo domingo 20 de mayo. anótenlo. Y no, no, no. Aquellas voces agoreras, agresivas, violentas que promueven una alternativa distinta a la alternativa democrática, una alternativa violenta, una violación flagrante de la constitución, injerencia o ataques del extranjero, se van a quedar con los crepes posechos porque la gente va a ir a votar para elegir su presidente, para elegir sus diputados los concedores legislativos regionales pero también para afianzar la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Cada persona que vote, vote por quien vote, le está diciendo a todas y a todos en el mundo entero que los venezolanos queremos democracia, queremos votar, que no queremos que se cumpla el sueño de Julio Borges que es que se baje bajarse el portaaviones con la banda presidencial terciera. No, la única forma de acceder al Palacio de Mieras Flores en Venezuela es por la vía de los votos como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos noticias de sectores en el mundo que intentan que mantienen su posición profundamente agresiva y van a dar hasta de aumentar el dolor al pueblo de Venezuela a los efectos de cambiar una determinada postura política. Pero yo remitiría al Parlamento Europeo a que leyera el informe que hiciera el mismo Parlamento Europeo como observador de las elecciones parlamentarias del año 2005. En ese informe por cierto el presidente el jefe de la misión de observación que era un diputado del Partido Popular o sea de derecha de Portugal señaló que de manera asombrosa la oposición se había retirado de esas elecciones. Por eso lo cito porque es una situación muy similar a la que ocurrió en el año 2005. en este caso es un sector que no estaría participando en la elección presidencial. Y el señor dice creo que se llamaba Polonio el señor que era el jefe de misión que se asombraban de que la oposición se hubiera retirado a pesar de que estaban dadas todas las garantías para que se dieran esas elecciones. Pues en esta elección del domingo 20 de mayo hay mucho más garantías establecidas que la del año 2005. Las auditorías son más amplias son más profundas las auditorías de las boletas de votación son mayores que las que se hacían en el año 2005 y en ese mismo informe del 2005 se señala que el sistema electoral venezolano era de los más eficaces y transparentes del mundo entero. Yo creo y estoy seguro que va a haber una amplia participación internacional de observación en las elecciones del domingo 20 de mayo y además la participación del pueblo de Venezuela le va a dar un mensaje muy importante muy potente al mundo entero. Siguiente pregunta. Margellis Hernández Globovisión. Buenas tardes. Bien, gracias. Quisiera saber hace algunos minutos el candidato Luis Alejandro Ratti denunciaba que estos encuentros que se han llevado a cabo tres de la comisión de alto nivel no han mostrado ningún resultado toda vez que según señalaba el candidato el CN no ha tomado en cuenta los planteamientos que se han llevado a cabo ustedes como parte de las organizaciones que postulan al candidato a la reelección Nicolás Maduro ¿qué valoración le dan a estos encuentros que se han sostenido y si realmente han demostrado algún resultado? Gracias. El movimiento estricto de los acuerdos firmados frente al Consejo Nacional Electoral me permite completar una respuesta a la pregunta de Diana que no lo completé en efecto se suscitó una situación con una alcaldesa una alcaldesa de los 335 alcaldes que existen en Venezuela 309 pertenecientes a las filas de la revolución venezolana que intentó impedir la realización de un acto del candidato Bertucci a través de el no otorgamiento del permiso a que el alcalde tiene prerrogativas de impartir nosotros el Consejo Nacional Electoral rápidamente actuó lo certifica el mismo señor Bertucci en una declaración posterior y nosotros hemos informado a todos nuestros gobernadores y a todos nuestros alcaldes que debe respetarse los términos establecidos en el acuerdo de garantías electorales siguiente pregunta Gabriela González La Razón ¿Cómo está Ministro? Buenas tardes Tengo varias preguntas para usted La primera en relación también y aprovechando además su calidad de ministro el candidato Henry Falcón ayer dentro del pliego de denuncias que realizaba hablaba de medios vetados en el Consejo Nacional Electoral algo que también se está repitiendo en la Asamblea Nacional por ejemplo el día martes en la sesión pues la Guardia Nacional impidió el acceso a medios internacionales quisiera saber su comentario en calidad también de ministro más que de jefe de campaña y el llamamiento que haría a las instituciones tanto al Consejo Nacional Electoral como a quienes custodian la Asamblea Nacional tanto para la Asamblea Nacional como para la Asamblea Nacional Constituyente para el ingreso de los medios de comunicación la otra pregunta también va en sintonía digamos con lo de los medios porque usted hablaba de que va a introducir aquí una solicitud ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral y no me quedó claro si es para pedir una reunión con los dueños de medios para atender estas denuncias que estaba haciendo el candidato Henry Falcón o de que versarían estas solicitudes que usted le está haciendo las autoridades del ente comercial la otra una precisión también con respecto al debate que solicita Henry Falcón al candidato Nicolás Maduro si esto sería una posibilidad cierta el debate además de los cinco candidatos o solamente de candidatos sí o no y una otra pregunta sería con respecto a la agenda del candidato Nicolás Maduro que ayer fue suspendida en el estado Zulia quisiera saber si pudiese indicarnos las razones a través de esto otra sería el comunicado de la conferencia episcopal venezolana que pide la postergación para el último trimestre de las elecciones estas preguntas de la hermana periodista de la razón me permite hacer un resumen de toda la rueda de prensa comienzo con lo último las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 20 de mayo y el pueblo de Venezuela le va a dar una elección y un mensaje muy poderoso al mundo entero diciéndole que quiere paz que quiere democracia que quiere respeto a la constitución no pueden venir senadores de ultraderecha fascistas norteamericanos a solicitar o a actuar de manera injerencista en contra de la patria venezolana es cierto hay algunos pocos venezolanos que incluso les queda grande el mote o la o la el gentilicio de venezolanos que están solicitando violencia bombardeo acciones militares injerencias sanciones contra venezuela eso choca contra los millones y millones de personas cada voz de esos millones se va a expresar el domingo 20 de mayo van a ir a votar millones de mujeres millones de hombres escoger al candidato que consideren elegir nosotros tenemos una agenda que es una agenda muy intensa el presidente tiene hoy anuncios muy importantes que realizar en el marco de la actividad que realizaremos en la tarde del día de hoy y hasta ahora hemos venido cumpliendo de manera estricta la agenda que nos habíamos planteado como en toda campaña electoral toda agenda tiene cambios de última hora que se realizan y que es natural sobre todo cuando es una campaña que tiene la duración relampagueante que tiene la campaña del día de hoy es completamente falso que haya algún tipo de acción sobre los medios públicos y privados nacionales o internacionales en Venezuela hay 43 43 corresponsales extranjeros acreditados debidamente el ministerio del poder popular para la comunicación y la información y todos tienen derecho a todas las prerrogativas establecidas para cumplir con su misión nosotros estamos solicitando que el consejo nacional electoral convoque a los medios públicos y privados para que se le recuerde lo correspondiente al cumplimiento de las garantías electorales pero también para que cada uno de los medios privados esta es una solicitud personal que les hago establezca si han sido sometidos a algún tipo de presión la única presión que ellos han tenido es la presión derivada de que el candidato de la derecha Henry Falcón suspende muchas actividades no sale de benefición y no sale de globovisión cuando lo lógico es que recorriera el país llevando un determinado mensaje mire respecto al debate ojalá pudiera yo mencionar alguna de las cosas que tengo ahorita que me acaba de llegar de unos números recién yo creo que el señor Falcón debe convocar a un debate nadie me está pidiendo este consejo señor Falcón pero me permito dárselo convoque un debate a Fertucci porque le está soplando el bistec cuídese mucho escuchamos entonces las declaraciones del jefe del comando nacional de campaña Simón Bolívar Jorge Rodríguez explicaba que acá ha venido al CNE para desmentir lo dicho por el candidato Henry Falcón el de ayer que cuestionaba que desde ciertos sectores de comunicación del estado venezolano se presionaba a medios públicos para transmitir así mensajes del candidato Nicolás Maduro a su vez el jefe también del comando de campaña nacional Jorge Rodríguez desmintió el hecho de que desde el MINCI se esté presionando a los medios de comunicación de igual manera hizo un llamado al candidato Henry Falcón para que él llame a un debate al candidato Bertucci una vez que se le hizo la pregunta si aceptaría el reto o no del candidato Henry Falcón de la información que tenemos desde el Consejo Nacional Electoral y con ella regresamos el contacto a los estudios adelante